Mi Tío Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Será que alguien me puede ayudar? Busco a Jacob, ¿alguien sabe dónde vive? Oh, claro que sí Tome asiento, él ya viene Voy a mandar a alguien a buscarlo Gracias, eres muy amable ¿Y por qué quiere ver a Jacob? Yo soy su pariente ¿Es en serio? Había oído que no tenía familia Aún así, mandaré a buscarlo Zafad, ven acá Lleva al señor a la casa de Jacob Está bien Acompáñame Muchas gracias, hasta luego Hasta luego Esto es raro No sabía que Jacob tenía familia Yo tampoco sabía Bueno, si es así que Dios les ayude Jacob tendrá que esconder a su esposa de él ¿Hablas en serio? Como si él fuera mucho mejor, ¿no? Para nada Los dos son más que terribles Pero no olvides que Jacob quiere mucho a su padre Así es Por supuesto que él amará a su padre, pase lo que pase Su padre es quien compró la casa, sin duda ¿Por qué no lo amaría? No es alguien tonto Cierto ¿Y Jacob, crees que nos pagará sus deudas? Obvio que no pagará Ese hombre le debe hasta los pájaros Es de esa clase Lo supuse Perdimos dinero Sí Pero sabes que no puedo ser muy duro con él Solo pido a Dios que nos ayude Amén Señor ¿Eh? Esa es la casa Gracias, hijo Aquí tienes Para ti Muchas gracias, señor Yo soy el que te tiene que agradecer Hasta luego ¿Le ayudo? Hola Yo vengo a ver a Jacob Me dijeron que esta era la casa de él ¿Quién eres? ¿Viniste a cobrar una deuda? No, señor, no Váyase Estamos arruinados Vaya a los tribunales si quiere No, señora No vengo para eso Yo vine aquí por otros motivos ¿Eh? Entonces, ¿qué quiere? Vamos, hable ¿Qué pasa, Nurie? Este hombre Pregunta por ti Dígame, señor ¿Qué quiere? Te encontré El viaje fue largo ¿Podemos sentarnos para hablar? ¿O prefieren que hablemos acá? No entendí que quería Escuchémoslo Sentémonos Diga ¿Qué es lo que quiere de mí? Trataré de no quitarte mucho tiempo Dígame, señor Yo... Yo... Soy... Soy... Soy tu tío ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Por supuesto que esta noticia te sorprende Siéntate Siéntate y te lo explicaré todo Por favor Tu padre y yo Cuando éramos jóvenes Nos peleamos Tuvimos un desacuerdo Y se fue Él se molestó mucho conmigo Y se negó a perdonarme Después de eso No supe nada de él Por un tiempo Por mucho tiempo Lo busqué Y no lo encontré Desapareció por completo Mira Esta es mi identificación Sí Así es Mismo apellido Y el mismo nombre Mira Este es tu padre Así es Es mi papá Bien entonces Pero él Nunca me dijo Que yo tenía un tío ¿En serio? Todavía me desconoce Digo ¿Por qué no me lo dijo Antes de morir? ¿Qué? Sale ¿Murió? Hace diez años Murió Oh Mi hermano Ni siquiera pude Despedirme de él No lo puedo creer ¿Dónde estuvo Todo este tiempo? El trabajo Es lo que más me ocupaba Honestamente Ya no tengo a nadie No tenía a nadie Pero ahora Tengo un sobrino Ahora eres la única familia Que me queda No quiero nada más Que tener a alguien Para que me acompañe En el final de mis días Gracias a Dios Todas mis oraciones Fueron escuchadas Al fin te encontré Entonces ¿Estás solo? Así es Pero ya te tengo a ti ¿Cuál era tu trabajo? Cualquier trabajo Que pudiera encontrar Me refiero ¿En qué área Te especializabas? Nada específico Quiero decir Hice cualquier tipo De trabajo Que surgiera Oh Porque no tiene jubilación Justo lo que pensaba Solo vino para que lo ayudemos Muy bonito Justo lo que necesitamos Tranquila, Nurie Dime ¿A qué vienes? No quiero nada Hijo mío Mi esposa falleció Hace un año Que descanse en paz Dios no nos bendijo Con ningún hijo Sería feliz Con un hijo Parecido a ti Gracias tío Gracias a ti Dime algo Honestamente ¿Qué quieres? Te lo juro No quiero nada Solo quería venir A conocerte Me gustaría pasar Un tiempo contigo Ah Ya entiendo Usted quiere sentirse Como en casa Tengo trabajo que hacer Me voy Haz lo que quieras Puedes suscribirte Para ver más videos Activa las notificaciones Si quieres ser el primero En verlo Tengo los momentos Puedes